¿Qué es la jornada nacional? La jornada de la ley social que está en vigencia hasta diciembre y que se le dé continuidad. Y como estatales se está exigiendo 5.000 pesos para todos los trabajadores al gobierno nacional con relación de dependencia, tanto la parte privada como la parte de los estatales de todo el país y que estén incluidos los compañeros jubilados y pensionados. Un bono de 5.000 pesos, eso vendría a ser un paliativo mínimo por lo menos, dado que el poder adquisitivo tenemos pérdida a diario, el poder adquisitivo de nuestros magros sueldos, aquellos que hasta el día de hoy todavía tienen un trabajo, porque son miles sobre miles de compañeros que quedaron sin trabajo y siguen quedando gente sin trabajo, así que por lo tanto la situación es por demás difícil, compleja, ya han empezado a tardar para pagar los sueldos, así que por lo tanto no podríamos no estar hoy en la ruta a pesar del tiempo, pero estamos visibilizando el descontento sobre la política del gobierno nacional. Estamos haciendo una olla popular, en realidad el tiempo nos jugó una mala pasada, por rato cortamos y por rato estamos entregando un volante, un volante explicativo por qué estamos en la ruta y exigiendo al gobierno nacional lo que dije anteriormente que son principalmente una ley de emergencia alimentaria que es necesario porque tenemos las escuelas, los comedores de las escuelas, los comedores barriales que no tienen absolutamente nada, que cada día les es más difícil por edad de comer a los chicos.